Esta es una de las películas más polémicas del mundo del cine. Y estamos hablando de Holocausto Caníbal. Película que fue retirada 10 días después de su estreno, ¿sabéis por qué? La violencia de esta película era tal que el mismo director tuvo que salir con los actores para ver que no habían sido asesinados en el rodaje de la misma. Pero no estamos hablando de vidas humanas, lo que realmente murió en el rodaje de esta película. Y es que animales fueron masacrados en el rodaje de esta película, tales como una serpiente, un coati, dos bonos ardilla, un cerdo, una tarántula y una tortuga de río. Si eres sensible no recomiendo para nada ver esta película.